Hoy me voy al sol porque Dios me llamó desde el downtown Debo despertar porque no saca el oro a mi alma Pero me salvé en la neblina, lo cree ver el alba Disonora la jota mi nombre y mis valores me curren la espalda Hoy me voy al sol porque Dios me llamó desde el downtown Debo despertar porque no saca el oro a mi alma Pero me salvé en la...